Y viene Chile, el centro, aquí puede caer, aquí es el gol de Chile. ¡Gol! Un golazo de uno de los jugadores rescatables en esta selección chilena, como mortigua el balón. Tiene 16 años, mide 1 metro y 62 centímetros y es el jugador más bajo y más joven de esta rojita sub-17. Marcelo Allende ha dado claras muestras de su gran talento ante Croacia y también ante Nigeria. Quizás por eso Miguel Ponce puso sus ojos en él. Cuando el chueco asumió Allende solo tenía 15 años, no estuvo en el proceso de Alfredo Grelac. Pero ahora no es solo el titular indiscutido en el mediocampo, sino que también es el capitán de este equipo. El gol ya se dio, salió, pero la derrota fue dolorosa. Creo que entramos con un gol de ellos en contra 1-0 y eso creo que nos mató. Al igual que Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, el joven volante también es formado en la gran cantera de Cobrelua. Falta finales o los pases finales, la definición, nosotros igual cometimos errores. Al menos tiene autocrítica, talento y muchas ganas de seguir los pasos de sus antecesores campeones de América. Para muchos, su juego se parece al de Jorge Valdivia, a quien admira Allende sin duda un líder dentro y fuera de la cancha. El 10 es un niño muy talentoso, lo formó ubicando en esa posición, en su equipo juega más de delantero. Es uno de esos jugadores distintos, uno de esos que ve lo que el resto no puede ver. El mismo que con su talento apostará por desdibujar las líneas de Estados Unidos. Ahora debe decidir si viaja a Calama para luchar por un cupo en el primer equipo de Cobrelua. La ausencia de contratos o sí, no tendría más cerca de probar suerte en otro club. En pocos minutos más, todo Chile estará atento a este jugador, el único que pudo convertirla en Nigeria. Y que tiene pasta de crack. Y que puede dejar en la pierna, el golpe de Chile. ¡Gol! ¡Gol!